Cuando se imale a dolores, cuando se imale a su vela, cuando se imale a su amore. Baila, 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 bailame, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, esta rumba está gitana, yo que lo siempre cantaré. Cuando se imale a dolores, cuando se imale a su vela, cuando se imale a gocores. Cuando se imale a dolores, cuando se imale a su vela, cuando se imale a su vela, cuando se imale a gocores. Baila, 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 bailame, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. CC por Antarctica Films Argentina